Hoy converso contigo Robert Schumann, te cuento de tu sombra en la pared rugosa y hago que mis hijos te oigan en sus sueños, como quien escucha pasar un trineo tirado por caballos enfermos. Estoy harto de todo Robert Schumann, de esta urbe pesarosa de torrentes plomizos, de este bello país de por dioseros y ladrones, donde el amor es mierda de perros policías y la piedad un tiro en parietal de niño. Pero tu música, que se desprende de los socavones de la demencia, impulsa por mis venas sus alcoholes benéficos y lleva hasta mis ligamentos y mis huesos la quietud de los puertos cuando el ciclón se acerca, la faz de otro que en mí se desespera y el poderoso canto de un guerrero vencido. No importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche, lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Saludando a todas las personas que empiezan a sintonizarnos por las diferentes plataformas, por medio de Facebook, por medio de YouTube, por las personas que nos empiezan a sintonizar por la aplicación de TM+, y también por las que nos empiezan a sintonizar por la aplicación de TuneIn, buscando Radio Bopalesón. Saludando a las personas que empiezan a reportar sintonía en las diferentes partes del mundo, en las diferentes partes de Colombia. Y saludando a nuestro director JJ Marín, a Felipe Castaño, que se encuentra aquí en el Control Master, y obviamente saludando a mi compañera de mesa, como lo es Yuli María Sánchez. Yuli, bienvenida a La Voz del Tintero, otra vez. Gracias, Aldair, buenos días. Buenos días, sí. ¿Qué tal la mañana? Muy bien, muy bien, aquí contentos con nuestro invitado. Ya vamos a presentar a nuestro invitado, porque vamos a hablar, hoy tenemos un programa muy poético, hoy la poesía se va a apoderar del estudio, una vez más, ya que por aquí han pasado infinidades de poetas, pero siempre es bienvenida la poesía aquí en La Voz. Y hoy es muy particular además. Y hoy es muy particular, claro, aquí entonces vamos a estar charlando un poco sobre poesía y lo que más, y de lo que tenga la poesía en todos sus aspectos. En el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a presentarlo ya de una vez, porque el tiempo apremia. Tengo a mi lado a Óscar Javier González Molina. Él es profesor de la Universidad de Antioquia y licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Estudios Literarios. Óscar, bienvenido a La Voz del Tintero. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días a todos. Un gusto, un gusto, digamos que participar de esta mesa con ustedes. Nada de nervios, tranquilo. Estamos relajados. Ya estuvimos hablando con él fuera de micrófonos, le estuvimos haciendo la pre-entrevista, como dice Yuli, que lo estuvimos desglosando mientras tomábamos el café y nos íbamos preparando para este programa aquí en los estudios de Telemedellín. ¿Cómo te sientes, hombre? ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, muy bien. Todo va marchando de la mejor manera. ¿Estuviste dando clases en el día de hoy? No, estuve por allí leyendo, repasando algunas cositas, un par de elementos para la conversación y también, digamos, de otras labores que tenía por ahí represas, porque uno siempre tiene cosas como por allí, guardaditas que a veces no puedo hacer sino hasta final de semestre. ¿Y qué días das clases, más o menos? Casi todos los días. ¿Todos los días? Casi todos los días. Sí, yo también trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí, digamos, que soy profesor de tiempo completo y casi todos los días tengo alguna sesión de clase, pues, tanto por la mañana como por las tardes. Oscar ha ganado el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la Mejor Tesis de Doctorado en Humanidades. Ya te voy a preguntar sobre eso porque me llama la atención. Ha publicado su libro, Temas y Variaciones del Poema Extenso Moderno en México, en la serie Hispanoamérica de la editorial académica Peter Lang. Y, bueno, becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y mención honorífica en estudios de maestría. Su línea de investigación es la literatura latinoamericana de los siglos XIX y XX en expresiones narrativas, ensayísticas y principalmente poéticas. Ha escrito diferentes textos académicos relacionados con la literatura. En fin, iba a decir algo que de pronto al compañero aquí al frente no le gusta porque él es hincha el Medellín. Pero no, no, no lo vamos a llevar por allá. Hombre, antes de empezar y te lo quería preguntar fuera de micrófono, pero no, decidí dejarlo para ahora que estemos aquí al aire. ¿Por qué la poesía y qué fue lo que te llevó a irte a México? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Por qué me fui a México? Me fui a México por la posibilidad de seguir con mis estudios. En México hay un sistema de becas muy bueno que permite que uno adelante estudios de maestría y doctorado. También, digamos, que un muy buen nivel académico. Digamos que en mi campo de estudio, que es la literatura, pues la tradición mexicana es increíblemente importante cuando uno entra, digamos, que escudriñar un poquito en los grandes autores y en las grandes autoras de las letras hispanoamericanas. Entonces, digamos que era como un referente, pues además de un sistema de becas, de un sistema académico sólido, perdón, hay un sistema cultural también que llama muchísimo la atención. ¿Y por qué la poesía? Bueno, la poesía me la encontré por allí de manera ya un poco más tardía. En un primer momento, digamos, que mis estudios, mis gustos iban por el rumbo de la narrativa, pero por allí con una invitación a publicar en un texto me propusieron empezar a investigar sobre el poema extenso y cuando me fui por esa ruta me empezó, digamos, que a vincular esta experiencia no solamente académica, sino esta experiencia sensible que lo acerque la poesía. Porque a mí me parece que en la poesía hay un elemento que es muy valioso. Cuando estudiamos poesía creemos que, o cuando no estudiamos, no hablemos solamente del lugar de lo académico, cuando leemos poesía pensamos que hay una experiencia solamente sensible y emocional. Pero a mí el poeta y la poeta me parece una grandísima intelectual. Creo que aquel que es capaz de manejar el lenguaje, de controlar, digamos, que estas posibilidades de expresión y vincularlas en el gesto poético, también se piensa como un gran intelectual que está construyendo, digamos, que una visión de mundo, que está, digamos, que planteando una visión de nación, de sociedad, de comunidad. La poesía, digamos, que no se vincula solamente con una exploración, desde mi juicio, emocional, sino también intelectiva. Y ese elemento me llama mucho la atención de la poesía. ¿Y eso ha llevado que, bueno, que al irte a México te llame más la atención la poesía mexicana o la poesía en general? No, yo creo que el gusto por la poesía mexicana es, primero, pues, estar en el contexto, la cultura mexicana, etcétera, las grandísimas autoras que existen por allí. Y también, digamos, que por una vinculación con unas formas de escritura que son muy experimentales a veces, son muy renovadoras, son muy distintas, ¿no? Y ese fue un elemento que me llamó la atención. No quiere decir que no recorra, digamos, que otras voces poéticas de América Latina o de España, pero creo que encontré en la poesía mexicana un campo de exploración en el decir poético maravilloso. Y ya te doy paso, pero es que me llama la atención. Premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Humanidades. Yo hice una tesis, me fue bien, vamos a decir, vamos a dar el resultado, pero una tesis de doctorado en Humanidades. Dime, ¿qué fue eso tan especial que se cataloga como la mejor tesis de doctorado en Humanidades en el 2017? Bueno, eso habría que preguntárselo a los lectores y se los evaluaron, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron ellos y ellas de especiales en la tesis? ¿Qué fue lo que yo intenté? Construir, digamos, una reflexión académica, personal también, porque creo que la academia nunca se separa de una experiencia personal e íntima, son cuestiones que están pegadas o no. Uno trabaja algo porque le interesa, porque le llama la atención y también porque lo conmueve, pues. Donde traté, digamos, que voces poéticas muy distintas. Apunté, digamos, que autores que son muy, muy diferentes en sus búsquedas, en sus presentaciones, ¿no? Por allí trabajé, por ejemplo, a Eduardo Lizalde con Cada Cosa es Babel, entonces la reflexión sobre la palabra dentro, el hecho poético, qué puede decir el poeta, hasta qué punto la palabra puede enunciar toda esa serie de emociones, de sentimientos que contiene, digamos, que el escritor o la escritora, cuáles son los límites del lenguaje. Uno a veces cree que lo puede decir todo a partir de la palabra y no, la palabra tiene sus límites, ¿no? Hay cosas que no podemos enunciar, ¿no? Por eso existe la palabra milagro, porque hay algo que no se puede manifestar totalmente en el lenguaje, ¿no? Así es. Y es algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en Eduardo Lizalde, cuando fuimos a, o cuando empecé a tratar a Francisco Hernández, pues fue esta ruptura del sujeto moderno, ¿no? La manera en que el mundo de las emociones y el mundo, digamos, de una sociedad ya construida desde una visión de razón, de ciencia, de progreso, pues empiezan por allá a luchar, a contraponerse y que se presente, digamos, a partir de visiones sintomáticas como las enfermedades en Francisco Hernández, ¿no? Y también trate por allí la poesía de un autor muy joven, tendrá cuarenta y tantos años, que Luis Llamara, un poema fabuloso que se llama A pie, y el poema es todo un recorrido por la Ciudad de México. Entonces, en el poema hay grafitis, hay fotografías, hay pasos, es como si uno estuviese caminando por la Ciudad de México y es la misma dinámica, digamos, del movimiento, ¿no? La construcción poética no es a partir de unos ritmos que se ancla a una tradición, sino es como si uno estuviese caminando por la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando está tranquilo, el poema entonces, digamos, que es un poema mucho más tranquilo, con versos mucho más amplios, etcétera, pero cuando se enfrenta al tráfico, cuando lo van a atropellar, pues digamos que también se presentan esos encabalgamientos tan fuertes, etcétera, y eso me llamaba mucho la atención, no la construcción no solamente verbal, sino la construcción semántica de términos amplios de la propuesta de Luis Llamara. Entonces, son tres poemas muy distintos de autores que escribían en épocas diferentes y tal vez, digamos, que eso pudo llamar la atención, aunque evidentemente no sé qué habrá sido. ¿Y cuánto tardaste en realizar esta tesis? Yo creo que un poco más de dos años, ¿no? Dos años. Bueno, hay que leerla entonces, Julie, para nosotros dar nuestra opinión también, porque me interesa mucho esa reflexión que hace en esta tesis y además que se gana este premio, y no solamente el premio, sino que es el catálogo, o sea, mejor tesis de doctorado en Humanidades. Claro, y acá está un poco también el resultado, acá en esta publicación, que también nos hablaste, pues, de varios poetas que tomaste como punto de partida para iniciarnos. Entonces, aprovechemos y empecemos a hablar un poquito de Francisco Hernández, cómo es ese encuentro con él, ¿cierto? Cómo lo eliges, qué es lo que impacta ahí tan profundamente para dedicarse también a hacer una investigación tan profunda de su obra. Y bueno, ¿cómo están marcados también en ese canon de la literatura mexicana, de la poesía mexicana? Bueno, yo me encontré con Francisco Hernández, digamos que me encontré con la obra de Francisco Hernández, posteriormente me encontré presencialmente con él, lo entrevisté, etcétera, lo visité en su casa, pero como lector me acerqué a partir de una antología, por decirlo de alguna manera, de tres poemas que se llama Moneda de Tres Caras, ¿no? Allí reúne cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios, reúne también un poema que se llama Abla de Scardanelli, y reúne también un poema que trata la vida de George Track, ¿no? El cuaderno de Borneo. Y me llamaba la atención eso, ¿no? Cómo podía crear unas ficciones poéticas en relación con momentos no tratados de la biografía de estos artistas, ¿no? En sus momentos de locura, por ejemplo en el caso de Schumann. Es decir, en las biografías no aparece ese momento de la vida, hay un vacío. Eso. Y lo que hace Hernández es llenar ese vacío de poesía, imagínate, la belleza al de ahí. Es imaginar precisamente qué hubiese pasado en, ¿no? Qué pasó por la mente de Robert Schumann en el momento en que cayó en la locura, ¿no? Qué pasó cuando Holderlin ya no era Holderlin, sino que era Scardanelli, pues. Cómo pensaba en Susan Gotthard, cómo pensaba, digamos, en Diotima. Hay un texto por allí sobre George Track, él era cocainómano, y tenía, digamos, que una pasión incestuosa por su hermana, ¿no? Y escribe por allí una pequeña cartita donde dice, me quisieras ir a Borneo, pues. ¿Qué pasa entonces si George Track se iba a Borneo? Y entonces, créate un poema increíblemente surrealista sobre un viaje, no solamente físico, sino espiritual, de George Track a Borneo. Ese gesto, imaginación, me pareció increíblemente potente en Francisco Hernández. ¿Y novedoso? Sí, sí, yo creo que, si bien digamos que, no solamente en la tradición mexicana, sino en la tradición poética hispanoamericana, no es el primer autor que dialoga con elementos históricos, no es el primer autor que retoma, digamos, a personajes que tienen una referencialidad externa dentro de sus obras. Eso viene desde, no sé, desde los principios mismos de la escritura, digamos, republicana, ¿no? Vemos que los primeros poemas, por ejemplo, en Latinoamérica tienen unas referencias históricas, tienen, digamos, unas referencias políticas muy claras. Son poemas que tratan de construir, digamos, una visión de nación. Entonces, son poemas que encadenan, por ejemplo, la visión de, no sé, de Simón Bolívar, la visión entonces de Santander, la visión entonces de O'Higgins, etcétera, digamos, de estos grandes revolucionarios, estos grandes independentistas. Y hay poemas que reconocen, digamos, que sus labores, claro, los exaltan. Los exaltan también a partir de un proyecto de nación. No es el primer poeta que retoma, digamos, que personajes históricos dentro de esa escritura. Si es uno de los pocos poetas que se dispone, digamos, que una invención de esa historia del otro, ¿no? Una invención de la historia del otro que no es solamente participar, digamos, que la vida de Schumann o la vida de Holden o la vida de Trach, por allí de manera independiente, sino que es incluirse también como sujeto en algunos de los poemas, ¿no? Si no es construir diferentes voces en los poemas. Hay un poema muy bacano de Francisco Hernández que se llama, por aquí lo tengo precisamente, Una forma escondida. Lo puede leer tranquilamente. Una forma escondida tras la puerta, que es un poema donde retoma a Emily Dickinson, ¿no? Una de las grandes poetas norteamericanas. Sabemos que Emily Dickinson durante muchos años estuvo encerrada en su habitación, no, por decisión propia. No quería, digamos, que establecer una relación con el mundo externo. Y entonces él plantea un juego por allí dramático, ¿no? ¿Qué pasaría? Evidentemente a partir de lo teatral, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si hubiese dos hombres que están observando a Emily Dickinson? ¿Y qué pasa si ellos quisieran matarla? Entonces construye como un tipo de novela negra, pero uno de esos vigilantes de Emily Dickinson es ciego. Pero es el que le tiene que decir al otro testigo qué es lo que está pasando en la casa de Emily Dickinson. Pero si es ciego. Pero es ciego. Imagínate el lineal de creatividad, ¿no? Y la propuesta es bastante... Sí. Entonces el otro es el amanuense de un ciego que está describiendo lo que un ciego. Evidentemente el ciego no ve a partir de los ojos, sino a partir de otro tipo de sensaciones y experiencias. Escucha los colores. Huele, digamos, que las formas, que es un elemento bellísimo dentro del poema. Y le está contando, digamos, a un otro que es un amanuense, pues. Y eso él lo utiliza mucho en sus poemas, incluso en este de... ¿cómo se llama? De cuando Schumann... Schumann. Fue vencido por los demonios. Fue vencido por los demonios. Habla, por ejemplo, de ver la música. Sí. Ver la música. Él como que utiliza ese recurso de mezclar los sentidos. Claro, claro. La propuesta de Francisco Hernández en ese sentido es muy amplia y muy viva, ¿no? Es entender que cuando hablamos de la palabra, pues la palabra no solamente se construye a partir de un ejercicio verbal, ¿no? Nosotros vemos el lenguaje porque leemos grafías, es decir, leemos letras. Hay una experiencia no solamente sonora, sino una experiencia visual. Pero también, digamos, que nosotros nos acercamos al sentido del tacto. El sentido del tacto es la manera en que nos presenta, digamos, o en que se nos plantea una realidad mucho más cercana. Y también el gusto, etcétera. Y lo que propone por allí Francisco Hernández es construir universos poéticos donde se vinculen todas estas emociones y donde se vinculen, digamos, que todas estas posibilidades de experiencia de la realidad. Y lo hace, por ejemplo, en este poema de una forma escondida tras la puerta, que incluso inicia, y quisiera por aquí llamar la atención, con una nota. Porque él también pone notas, ¿no? Entonces él dice, bueno, el poema va a tratar de esto. Ustedes se van a encontrar con este elemento. Ahora, ¿cómo se va a resolver en el poema? Como si fuese una novela policíaca casi, ¿no? No sabe qué va a pasar al final. Eso es lo que uno no sabe. Esto para mí es novedoso porque no sabía que se podía hacer. Y entonces en los géneros no hay esa marcación tan radical, sino que al contrario hay una composición donde en un texto narrativo puede haber poesía y la poesía puede presentarse también como una narración o un relato donde hay unos acontecimientos que van sucediendo y que, bueno, se va como tejiendo también. Aquí entramos a un tema que estábamos hablando un poco fuera de micrófono y es lo de el poema extenso, pero vamos a seguir con... Ah, vale. Voy a... Venga, entonces eso puede entrar en la categoría de poema negro. O sea, si eso va a ser como tipo novela negra, entonces es poema negro. No sé, no creo que se podría llamar. A nosotros uno tiende mucho a clasificar, digamos. Cierto, cierto. Entonces para poderse ubicar, pero... Pero se podría llamar de muchas cosas, de muchas formas, ¿no? Voy a llamarle poema negro para no pelear. Es un poema extenso, también es un monólogo dramático porque hay varias voces aquí en este poema, hay hablantes, interlocutores, hay espacios como una obra de teatro, porque el poema se construye como si fuese una obra de teatro. Primero habla un testigo, después habla otro testigo, después habla la hermana de Emily Dickinson, la viña. Aparece por allá algunas voces de Emily Dickinson, pero muy breves. Y entonces uno se crea la imagen de que hay un tipo sentado en una silla que le está dictando, o un tipo viendo una casa que le está dictando otro tipo sentado en una silla, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y después cambia, digamos, que la segunda escena. Y el tipo que está sentado en una silla se va a vengar precisamente de ese ciego que lo obligaba compulsivamente a escribir sobre Emily Dickinson. Entonces es como si fuese una obra de teatro también. Y el poema empieza de la siguiente manera, ¿no? Tiene una nota que dice así, ¿no? Son dos los testigos, ambos con trastornos mentales. Por amor a Emily Dickinson llegan a Amsterdam, Massachusetts, y rentan una vivienda frente a la mansión de la escritora. Ellos conocen lo esencial. Nick Dickinson vive en la soledad. No ha podido ser pareja de nadie y la han rechazado también los editores. Los testigos tampoco ignoran que jamás podrán relacionarse con ella, por lo que han decidido espiarla meticulosamente, obsesivamente, para después dispararle, librándola así de una existencia donde solo la poesía le sirve de consuelo y bienaventuranza. El primer testigo, víctima de problemas oculares, le dicta lo que sucede enfrente al segundo testigo. Es como si uno estuviese leyendo una obra de teatro. Total, total. Eso estaba a punto de decir, es una obra de teatro, pero está muy bien plasmada. Y él hace como esas introducciones a los poemas. Por ejemplo, acá está la de... La de... ¿La de cuál? La de Schumann. Se me escapa el... Sí, se me escapa el título. Y dice así. Hay algo que sí te quiero preguntar, es sobre esto de poema extenso. Esto es nuevo para mí, porque si bien yo he escuchado siempre poema, poema, pero clasificarlo o decir que eso es otra rama, poema extenso. ¿Qué es el poema extenso? Digamos que sí es cierto, ¿no? Nosotros nos acercamos... Cuando nosotros pensamos en la poesía, pensamos en el texto breve. Para nosotros un poema tiene que ser breve. Tuvimos acá una escritora que... Breve y que diga mucho. ...que publicó un trabajo que se llama Granos de sal. Y cada poema es como un granito de sal, muy pequeñito. Entonces, hay tres, cuatro líneas. Que también hay una genialidad en poder sintetizar una idea o contar una historia en esas tres líneas. Pero también está otra parte, está otra cara de la moneda de las narraciones extensas. Claro, porque digamos que cuando hablamos de la poesía contemporánea, hay toda una línea. Toda una línea que se dirige al ejercicio de síntesis en la escritura, ¿no? El poema tiene que ser breve, pero hay un texto, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. Un texto sobre la teoría del poema, en el que él dice que es imposible que un poema sea amplio. Un poema tiene que ser breve, tiene que tener, digamos, un núcleo semántico muy fuerte. También una línea que empieza por allí con el simbolismo. En cuanto a la construcción, las imágenes que evoquen sensaciones. Hay una línea por allí con la poesía pura. Está por allí el rapón con el imaginismo, etc. Hay como una preocupación. Digamos que por encontrar la palabra precisa, el lenguaje justo para la escritura. Y la poesía en el siglo XX se va por allí, en la palabra justo. En quitar todos esos elementos accesorios y irse, digamos, a la esencia misma del decir poético. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a leer poemas que sean breves, sean cortos, sean contundentes. Pero si nosotros pensamos, digamos, que en la tradición literaria de sus inicios, pues los poemas se empezaron a construir como poemas amplios, extensos. No solamente, digamos, que en la cultura en occidente, sino pensemos también en las culturas prehispánicas. Pensemos, por ejemplo, en el Popol Vuh. Pues el Popol Vuh, digamos, que es un texto que se puede entender también como una construcción poética y que nos acerque, digamos, que a formas mucho más extensas. Pensemos, por ejemplo, en la Ilía y la Odisea. Son construcciones poéticas, pero amplias, donde no importa solamente la construcción de la imagen, sino también el desarrollo de una anécdota, porque se cuenta una historia. Entonces, digamos que la poesía desde sus inicios no es tan… Digamos que los géneros literarios no son tan particulares en sí mismos, los géneros literarios, digamos, que surgen de una manera mucho más híbrida. La poesía desde sus inicios se alimenta de la narrativa, de la historia, de la música, de la oralidad. Y el poema extenso, digamos, que es una muestra de eso, de los diferentes discursos que circulan en relación con la palabra poética. Porque cuando pensamos poesía, pues podemos pensar muchas cosas. El poema puede ser muchas cosas. El poema puede relacionarse con diferentes experiencias de lenguaje. Y lo que es el poema extenso es tratar de reunir esas experiencias de lenguaje. Entonces, hay poemas narrativos, hay poemas musicales, hay poemas dramáticos, hay poemas filosóficos. Eso te iba a decir, porque aquí tendemos a creer, llegamos a pensar que el poema tiene que ser bello, el poema tiene que ser dedicado a algo hermoso, tiene que ser alegre. Pero lo que nos estás aclarando acá es que el poema abarca todos los temas. No hay ningún problema. Y si bien un gran ejemplo como la odisea, que hay una tragedia, hay muchas tragedias en la odisea. Igual que en la Divina Comedia. La Divina Comedia también entra en ese rango. La Divina Comedia también habla sobre una tragedia también. Un tipo que tiene que pasar una odisea en siete infiernos. Entonces, eso que la eposía tiene que ser bella, hermosa y nos hace ver la parte hermosa del mundo, eso se le deja para unos que ven esa parte linda de la historia. Mientras que lo que nos estás diciendo acá es que esto abarca todo. Sí, digamos que la belleza no siempre tiene que estar vinculada a la experiencia de lo puro, de lo tranquilo, de lo suave. Hay experiencias que pueden ser fuertes, dolorosas, pesadas, pero que se pueden transmitir también con belleza. Digamos que una cosa no evita a la otra. Lo que sí pasa, digamos que con la escritura poética es que cualquier tema se puede vincular por allí. Es que podemos plantear un poema como la Divina Comedia, donde hay un viaje no solamente exterior, sino interior, pues un viaje espiritual. Pero entonces, vamos a la odisea, es un viaje, digamos que sobre todo exterior, digamos que un trasegar del héroe por diferentes puntos y por diferentes situaciones. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos experiencias del viaje, un viaje externo un poquito más en la odisea, en la Iliada, y un viaje interno, digamos, del héroe desde una visión, digamos, un poco más espiritual y religiosa en la Divina Comedia. Y creo que es un muy buen ejemplo. La poesía se puede disparar por diferentes lugares, puede retomar diferentes motivos, diferentes temas, hablar de diferentes situaciones, del amor, de la tristeza, del dolor, o hasta hablar de la misma poesía en sí misma. Que es también lo que quería retomar ahorita, que se me perdió. Entonces, dice así, sí, esa idea como de que la poesía trata solamente lo bonito, hace parte de un imaginario colectivo, de pronto un poco más, sí, que ha identificado, lo que hablábamos, por ejemplo, con Male Restrepo la vez pasada, y es que un artista es catalogado como, ¿cierto?, como una persona que no tiene mucho que hacer, digamos. La poesía también ha sido, de pronto, un poco catalogada con esas formas de lo romántico en términos sencillos. O de lo dulce, de lo suave, ¿no? Del uso. Porque digamos que lo romántico, el espíritu romántico es el espíritu del conflicto, del crisis, de la situación. Exacto, por eso decía, en términos de lo romántico, desde una concepción también muy general, pues, de la gente, ¿cierto?, no del romanticismo como tal. Entonces, dice así, Miro la música de Schumann como se ve un libro, una moneda o una lámpara. Ocupa su lugar en la sala situándose con movimientos felinos, entre el recuerdo de mi padre y el color de la alfombra. De pronto, pájaros muertos estrellan las ventanas. Yo miro la música de Schumann y escribo este poema que crece con la noche. Esa es la introducción de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios. Entonces, hay una, incluso menciona que está escribiendo el poema. Entonces, él hace parte, como escritor, como el que está narrando, como el poeta, de esa historia que va a empezar a contar. Ok, claro. Hay un gesto muy bello, y tú lo acabas de notar, Yuli, que se ubica como vos, digamos, que Francisco Hernández al inicio del poema. Se ubica por allí, digamos, participa, digamos, que también en las experiencias personales. Nos habla de la muerte del padre, nos habla, digamos, por allí de los hijos que están cercanos, nos habla también de la manera en que experimenta, digamos, que su evidencia cotidiana. Y yo creo que es un elemento muy importante que Hernández enlaza con este primer poema extenso, ¿no? Y que es una búsqueda que es un poquito más dedicada en su escritura, ¿no? Digamos, que no llega a esta forma de expresión de manera gratuita, ¿no? Intentos anteriores en poemas breves de Francisco Hernández, donde él trata de comunicarse con un otro. Un otro que le ayude, digamos, que a entender o que le ayude, digamos, que a expresar esas desazones, esas tristezas, esos conflictos, esas visiones, digamos, que problemáticas y también bellas de su experiencia cotidiana, ¿no? No es simplemente, digamos, que construir a partir de un juego intelectual y creativo la visión por allí de un artista biografiado, sino es vincularse también, digamos, que con esa experiencia. No es encontrar, digamos, que en Robert Schumann un interlocutor, un interlocutor que le permita hablar, digamos, de su propia visión de mundo, ¿no? Sin que eso quiera decir que todo lo que uno lee en un poema es lo que le sucede a un poeta o una poeta. No, pues uno puede escribir sobre lo que quiera, sobre elementos que nunca ha vivido, que no pensaría, que no haría. Pues hay una total y absoluta libertad. Pero en el caso de, por ejemplo, de Robert Schumann, que vemos acá en el libro, entonces, ¿se puede confiar en los datos históricos que allí se encuentran o solamente es un gozo estético? Algunos sí. Sí. Algunos sí son datos históricos que yo he confrontado, digamos, que en la investigación de los textos. Digamos que la relación con Clara Schumann, digamos que también los conflictos que tuvo con Friedrich Wieck, digamos que la relación con Wagner, digamos, su tránsito por 3D, al final cuando terminó internado por su propio deseo, digamos que en un hospital psiquiátrico, cuando se lanzó, digamos, que un rey en un intento de suicidio. Son datos que uno puede encontrar, digamos que en diferentes biografías sobre Robert Schumann, incluso en un libro que escribe Clara Schumann sobre su relación con este compositor romántico alemán. Entonces, sí son datos, digamos, que uno puede hallar, pero lo que menos importa es el dato histórico. O sea, el dato histórico, digamos que es un motivante para la escritura, lo que importa por allí es plasmar una emoción y una comprensión de la realidad, una comprensión de la tristeza, del amor, del dolor, de lo divino y de lo diabólico. Pues ese es el elemento importante. Entonces, a partir de esos datos que sí se pueden encontrar, digamos, que en algunas obras referidas a la vida misma de Robert Schumann, lo que hace Francisco Hernández es crear todo un mundo poético, un mundo poético en el que, digamos, que se avanza desde el nacimiento mismo del personaje, y el nacimiento está enlazado también con la experiencia de lo demoníaco hasta su muerte definitiva. Y dos palabras por allí que menciona en el poema, que es Mi conozco. Y cuando uno se acerca a los diarios de Clara Schumann, ella dice que las dos últimas palabras que le escuchó mencionar a Robert fueron precisamente esas, Mi conozco, y las incluye Francisco Hernández dentro de su propuesta poética. Entonces, sí hay una relación con los datos históricos, pero no para que el poema tenga una mayor veracidad, sino que son simplemente motivantes de un ejercicio de creación e imaginación. Ahí hay un ejemplo, lo puedes leer si quieres, está hablando, por ejemplo, de un momento histórico. Creo que es este, a ver, dice, durante la revuelta de 1849 en Dresde, las balas salieron a las calles con la consigna de surcir entrañas y doblar esquinas. Una de ellas perforó tu sombrero al lado, otro mordió una hombrera de tu lévita. Ante tus ojos se derrumbaban cúpulas, leones de piedras y amantes abrazados. Orquestas completas fueron destruidas a cañonazos. Al ver un ángel sin cabeza, tus nervios estallaron. Y huiste con la mirada baja, musitando el salmo de la cobardía. Antes de partir, lograste llegar a una trinchera para decir a Wagner, vámonos, aquí la muerte nos espera. Y Wagner, que trepaba a una torre para lanzar volantes, replicó, márchate si quieres, la muerte sabe que soy inmortal. Y atrás dejaste la Florencia Germana, sabiéndote vacío y sucio, símil de alcantarillas que hasta las ratas desprecia. Entonces, vemos como menciona, por ejemplo, unas fechas, donde está sucediendo algo. Hay un conflicto y mencionamos también a Wagner. Pero entonces es con esa finalidad, no tanto de situarse en el momento histórico como tal, como si fuera un dato que le diera verosimilitud a eso que está pasando, sino que lo hace más como una muestra o como una forma de utilizar el lenguaje de una manera estética con ese pretexto. Sí, claro. Digamos que por allí la propuesta de Francisco Hernández es es llevarnos a imaginar, a partir de la escritura, aquello que no ha sido documentado en otro lugar. Entonces, claro, hay unos sucesos, unos acontecimientos, ¿no? Pero la historia es en qué se queda, en narrar esa superficie, ¿no? En narrar, digamos, de alguna u otra manera esos eventos mayores. Pero la experiencia profunda, la experiencia sensible, la experiencia emotiva, es algo que no cuenta el texto histórico, que no cuenta la biografía. La biografía, digamos, que se preocupa, tiene otro tipo de preocupaciones, que sea objetiva, que sea veraz, que la construcción, digamos, que cronológica sea lineal, ¿no? Lo que hace Francisco Hernández es decir, bueno, voy a escribir unas biografías poéticas en las que retomo elementos puntuales de la vida, digamos, de esos personajes, pero no para que el lector haga una referencia a la externa y diga es que esto sí sucedió, es que esto sí pasó, sino para construir a partir de un ejercicio de imaginación aquello que no pudo haber dicho, ¿no? Aquello que no se pudo haber mencionado, pero que evidentemente hace parte de la visión y de la comprensión que él tiene de una existencia tan dramática y tan conflictiva como la de Robert Schumann, ¿no? Entonces, digamos que el juego va por allí, pues, es retomar esos elementos historiográficos, es retomar esos elementos biográficos, pero no para escribir una biografía tradicional. Es un motivo, evidentemente, para plantear, digamos, que la construcción de un personaje y un personaje que en ese poema particularmente se está evitando por el dolor o por la muerte, por la locura. Es como la idea que plantea por ahí Francisco Hernández con Schumann, pero también con muchísimos otros autores que por allí retoman su obra. No les decía que por allí también trae a cuenta a Emily Dickinson, también trae a cuenta a White, a Elisama Lima, hay unos poemas sobre Elisama Lima, hay unos poemas sobre este poeta inglés Robert Graves, hay un poema que se llama Mal de Graves, y es que la esposa de Francisco Hernández tiene, digamos, que una condición médica, una enfermedad, digamos, que tiene este nombre, que tiene algunas consecuencias oculares, y él incluye entonces un poema también, como si fuese una obra de teatro donde mete al poeta inglés, que es homónimo entonces, del médico que descubrió la enfermedad. Entonces los pone a conversar en el poema, y pone también una presencia femenina a conversar por allí en el poema. Entonces es un juego por allí de relaciones históricas y de voces, tanto históricas como poéticas, genial en Francisco Hernández. Y cuál es su posición frente a la enfermedad, porque vemos también que esa expresión y ese motivo que él elige para construir los poemas es precisamente esa característica del enfermo, del que fue un genio, pero que hay un momento donde enferma, y eso cómo se habita ese espacio. Pero, ¿se podría decir que en sus poemas hay una posición pesimista frente a la enfermedad, o cómo lo podríamos interpretar? No, yo creo que es sobre todo dar cuenta que la enfermedad hace parte de nuestra cotidianidad. Y yo creo que, y aquí no estoy hablando solamente de lo literario, sino de la experiencia misma de estar vivos, si algo que a nosotros nos dificulta es construir un lenguaje para la enfermedad. Siempre tratamos de evadir el tema, nunca tratamos de mencionarlo. Bueno, no nos gusta estar enfermos. No nos gusta estar enfermos. Y siempre hay una expresión frente a la enfermedad como, ¡ay, pobrecito! Ojalá te mejores pronto, pues como si la enfermedad no fuera una necesidad también humana. Claro, y como si no fuese una condición humana, ¿no? Condición, exacto, más bien. Y hay un texto por allí, de Susan Sontag, muy bacano, que se llama La enfermedad y sus metáforas, creo, donde ya hace ese análisis, ¿no? Y claro, cuando nos acercamos a hablar de la enfermedad, utilizamos unas formas de lenguaje que a veces se acercan a otro lugar, ¿no? A veces se acercan incluso, digamos, que al discurso militar, ¿no? Entonces hay que acabar la enfermedad, hay que estirparla, hay que borrarla, hay que tú tienes que luchar, tú tienes que... Como si el cuerpo mismo no fuese su enemigo y eso es jodidísimo, ¿no? Luchar contra la enfermedad, claro, si hay una metáfora, una analogía ahí muy fuerte con la guerra. Claro, tienes que vencerla, pero ¿dónde está habitando la enfermedad en tu cuerpo? Entonces tienes que luchar y vencer a tu cuerpo, tienes que derrotar a tu cuerpo, te tienes que derrotar a ti mismo. A mí eso me parece muy jodido, eso lo utilizamos todos los días y eso nos habla de una gran carencia para construir un lenguaje alrededor de la enfermedad. Y yo creo que una de las búsquedas, no solamente de Francisco Hernández, sino de muchos autores y autoras contemporáneas, no es del lugar de la literatura, sino del lugar de la experiencia misma, es darle un nombre a la experiencia de la enfermedad, ¿no? Y hay por allí un ensayo, breve pero muy valioso, de Virginia Woolf, que se llama de la enfermedad. Entonces ella dice, planteemos un recorrido sobre la tradición literaria anterior, ¿no? La tradición clásica es la experiencia del cuerpo sano, ¿no? La exaltación del cuerpo sano, ¿no? El poema épico es la exaltación del héroe, entonces hay un héroe fuerte, aguerrido, decidido, ¿no? Pero siempre es una visión del cuerpo sano o de la mente sana, ¿no? Pero no solamente la literatura, sino la experiencia contemporánea, es una experiencia que siempre se vierte en la medida de un cuerpo y una experiencia de la enfermedad en lo individual y también, digamos, que en lo social y lo colectivo, ¿no? Y lo dice por allí, digamos, que Virginia Woolf, ¿no? Que falta hace que en la literatura contemporánea, claro, yo estoy escribiendo a principios del siglo XX, se hable mucho más del cuerpo, de lo que el cuerpo sufre, de las afecciones del cuerpo, de la manera en que el cuerpo se vincula con la escritura. En gran parte de sus obras logramos ver ese reflejo. Claro. El cuerpo en la realidad. El cuerpo en la realidad, exacto. El que realmente vive. El texto, digamos, que también como una corporalidad. Y yo creo que por ahí va un poco la ruta de Francisco Hernández y de muchos escritores y escritoras en la actualidad. Y digo, no solamente de la escritura, sino de la experiencia misma, ¿no? Y es entender, digamos, que una corporalidad, una corporalidad que puede ser, digamos, que objeto de trastornos, de perturbaciones, de transformaciones, con la que tenemos que habitar diariamente. Porque también, digamos, que la visión de la salud es una convención social. Lo que entendemos por enfermedad es una construcción histórica y social. Hay experiencias del cuerpo ahí que en su momento, digamos, no fueron entendidas como patologías, sino posteriormente y viceversa, ¿no? Hay experiencias, digamos, que patológicas en la antigüedad que ahorita entendemos que no son, o que en su momento se creía que eran patologías y que ahorita sabemos que no tienen ningún vínculo con ninguna enfermedad, digamos, o con ningún tipo de trastorno. Cuando hablamos de la enfermedad hablamos de una construcción histórica, social, de la manera en que nosotros como comunidad queremos ver ese cuerpo sano. Y que creemos que debe ser el cuerpo sano. Y lo que hace un poco, digamos, que la literatura es eso, es poner en duda un poquito esa visión del cuerpo sano. Sí, porque aquí se presenta la locura en el caso de Robert Schumann. Pero la locura no solamente como aquello que hunde al sujeto en los infiernos, sino, por ejemplo, si nos vamos a Scardanelli, nos vamos, digamos, a otros poemas por aquí de Francisco Hernández, la locura también como una posibilidad de la imaginación. La locura también, digamos, como una construcción, una posibilidad de ver la realidad y ver el mundo. Entonces, ese punto me parece muy chévere en Hernández, ¿no? Es tratar de crear un lenguaje para algo tan cotidiano y que a todos nos pasa cotidianamente. Es que nuestro día a día que es la enfermedad o la enfermedad propia y la enfermedad del otro. Y lo jodido es que casi nunca sabemos cómo nombrarla. Y la poesía... Se arriesga. Se arriesga a darle un nombre, darle una tesitura, darle una manifestación. Se arriesga a tocarlo, porque mira que en una biografía histórica esa partecita se menciona, pero no hay una descripción profunda de ese acontecimiento, de la locura de Schumann, por ejemplo. Y la literatura se aventura a hacerlo. Claro. Y en este caso, pues, Hernández, y de hecho, lo que hablábamos ahorita, él entra como un personaje como si le estuviera contando la historia de su enfermedad al mismo Schumann. Voy a leer una parte que hay acá. A ver. Entonces dice así. Dos años después de tu zambullida en el ring, la niña, Clara, llegó a visitarte por última vez al manicomio de Endenig. El atardecer rodeaba de angustia su cabello. El aire tenía peso de vapor subterráneo, creyendo que era la más reciente composición de Brahms. Le tendiste los brazos y te aferraste a ella con la serenidad de quien ya no es dueño de sí. Tus rasgos delataban escenas infantiles y alrededor todo parecía sagrado. Súbitamente aparecieron las convulsiones y el tono más alto del delirio. ¿Te acuerdas? Le está hablando a Schumann. Veías a la niña Clara como a un cisne de velada, ternura, como a una estrella errante que se transfiguraba en gota. En gota de cera, al caer sobre un manto de muselina, ella, al adivinar la sed que te abrazaba, humedeció sus dedos en vino y los llevó a tus labios para que recuperaras el estado de gracia. Antes de traspasar las puertas de marfil o de cuerno, pronunciaste tus últimas palabras. La niña Clara salió a rogar por tu descanso y al volver supo que el espíritu había sido arrancado de tu cuerpo. Te coronó de mirtos, se arrodilló ante la quietud que te cubría con su arena finísima y pidió a los demonios fortaleza para poder vivir sin ti. Cuatro sirios iluminaban el piano cerrado, flota en el aire una canción de cuna. Eso era más como una carta. Yo siento que es como más una carta. Sí, digamos que se retoma la comunicación epistolar que tenía Clara Schumann con Robert Schumann. Pero lo que acaban de decir es muy importante, a alguien le está diciendo, hay varias voces en ese poema. Cuando uno piensa en la poesía cree que es solamente la voz del yo, es que alguien que esté diciendo sus emociones, sus sensaciones, desde su experiencia particular y única. Pero la poesía también se puede evitar diferentes voces, también pueden haber diferentes personajes, también puede haber diferentes sujetos dentro del gesto poético. Y lo que presenta, digamos que un poquito de Francis Cornas es eso, es decir, una poesía que se construye a partir de muchas voces. De la voz del poeta, sí, de la voz, digamos, de una voz por allí de Schumann, de una voz de Clara. Hay un texto muy bacano de Elliot que se llama Tres voces de la poesía. Y Elliot por allí nos dice que hay tres maneras de enunciar en el poema. Primero, el poeta, el poeta, digamos que hablándose a sí mismo, una visión increíblemente intimista, pues yo escribo para mí. Otro que es el poeta hablándole a un otro que es el lector. Alguien se va a acercar a mi texto y yo le voy a escribir a ese alguien, le voy a querer comunicar algo a ese alguien. Y otra, la tercera voz, que es la voz de un personaje construido dentro del poema, que no es el mismo poeta. Es decir, lo que se construye, lo que se dice en el poema no es lo que yo vivo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo he habitado, sino que es la voz particular de un personaje por allí. Y ese personaje dialoga con otras voces en el poema. Así funciona en este poema. Y así funciona en Francisco Hernández. Francisco Hernández no solamente habla de un poeta hablándose a sí mismo, no solamente está en la posición del poeta hablándose a sí mismo, no solamente digamos que es la posición del poeta que le está hablando, un lector que le quiere comunicar algo, sino que crea un personaje y un personaje que está dialogando con otros por allí en el poema. Y ese es uno de los gestos que no es, digamos que Francisco Hernández no es el primero en hacerlo, eso tiene una tradición amplia de la literatura romántica, pero que sí es muy distinto. En cuanto a los escritores de su momento y de su época, que me parece importante. Y ahorita retomando un poquito la cita que leí a Julie al aire y planteando lo que veníamos comentando. Claro, lo bello de Francisco Hernández por allí es que el relato historiográfico, el relato biográfico se quedaría simplemente con enunciar que este sujeto sufrió de locura y que se puede decir sobre la locura. ¿Qué puede comunicar una persona a la que no le funcionan, digamos, que su facultad mental es por X o Y cosa? Nada, ¿no? O sería simplemente inventos o no sería importante, no nos diría nada sobre su realidad porque está enajinado por la locura. Francisco Hernández dice, no, pero es que en la locura también se comunica, se vive, se respira, se habita. Hay una parte de mi existencia que no se suprime porque hay una afección en este caso, por ejemplo, psicológica. Sigo existiendo, sigo viviendo y sigo contando mi realidad desde visiones distintas, salidas del discurso de la razón, de la objetividad. No, no, quiero, o sea, se rompe, digamos, que con ese mundo de la razón se rompe con ese mundo, digamos, de la objetividad, pero sigo contando mi vida, sigo contando mi historia y lo bonito de Francisco Hernández es eso, ¿no? Cuando los otros dirían, pues, me quedo en el silencio porque no hay nada digno de contar, porque está loco. ¿Qué podemos decir sobre alguien que quedó loco? ¿Qué puede decir el loco? Francisco Hernández dice, no, yo también tengo algo que contar. Hay una novela bacanísima que también es de un escritor mexicano que se llama Fernando del Paso, que se llama Noticias del Imperio, es una novela histórica, que retoma precisamente el segundo imperio mexicano, cuando estuvo por allí Maximiliano y Carlota en el poder después de la guerra con Estados Unidos y la guerra también con Francia. Lo bacano de esa novela es que quien nos cuenta la historia de México desde la segunda mitad del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XIX, perdón, hasta principios del siglo XX, Escarlota enloquecía en el castillo de Bouchot, como una mujer loca va a contar la historia, no solamente de una nación, sino de la historia del siglo XX o del siglo XIX, en extenso. Hay también, digamos, una voz que se presenta desde esos márgenes, desde aquellos que son excluidos, desde aquellos que no serían dignos de comunicar en otro tipo de espacios, pero que en la poesía encuentran un lugar para revelar, digamos, que sus emociones, sus sensaciones y sus pensamientos también. Porque ahí está revelando sus pensamientos también, esa invención poética de Francisco Hernández, ¿no? Eso me parece... Y que tiene también como unos antecedentes, ¿no? Por ahí estuve mirando que cuando lo entrevistaste te contó como una anécdota, así como una historia, que cuando era pequeño veía muchos locos en la cuadra. Entonces hay un resonar ahí también de esas experiencias de la niñez en su escritura. Sí, la vida de Francisco Hernández va a retomar elementos, digamos, de, como tú dices, de las entrevistas que le hice en algún momento, pues. Pero son elementos que ha conversado en otros lugares. Él nació en un pueblo costero de México, en la región de Veracruz, en San Andrés de Tuzla. Entonces su vivencia es una vivencia muy afincada en la experiencia del río, en la experiencia, digamos, del trópico, en la experiencia, digamos, de... De lo rural. De lo rural, pues. Y entonces él dice que muchos de los motivos para su escritura surgieron precisamente esas primeras experiencias cuando niño. Cómo se encontraba por allí precisamente con el loco de la cuara, cómo se encontraba, digamos, que por allí precisamente con la mujer amada, pero no conquistada por ninguno. Y esos relatos alimentan mucho a Francisco Hernández. Tanto es así que él crea un heterónimo. Ajá. Y el heterónimo se llama Mardonio Cinta. Mardonio Cinta. Claro, el heterónimo de Francisco Hernández o el heterónimo de Mardonio Cinta es un sonero jarocho, no es un poeta culto, es un músico, un músico, digamos, autodidacta, que compone son jarocho y crea toda una ilusión y toda una historia, ¿no? Entonces, tiene por allí un poema que se llama ¿Quién me quita lo cantado, no? Y es la vida de ese Mardonio Cinta. Entonces él dice que yo no me puedo desapegar de mi experiencia de infancia, de mi visión de lo rural, de Veracruz, yo soy de Veracruz. Entonces, si habla de Robert Schumann, habla de Holden, habla de Vick. Pero también, y utiliza un personaje heterónimo para poderlo hacer. Vemos que, bajo ese heterónimo, ¿cierto? Él publica Coplas a Barlovento, Una roja invasión de hormigas blancas y la que acabas de mencionar que es de 1999, ¿Quién me quita lo cantado? Y lo presenta, ¿no? Entonces, es Francisco Hernández haciéndole el prólogo a Mardonio Cinta. Entonces dice, bueno, pues por aquí le voy a presentar un complero, etc. Es como si fuese un otro, ¿no? Y ese otro es el que va a cantar en esos poemas. Bueno, estamos llegando ya a la recta final del programa. Hoy fue un poco más corto, porque igual, bueno, sabemos que tenías muchas cosas para hacer también. Pero queremos agradecer que hayas sacado un rato de tu tiempo para aceptar esta invitación acá. Sin embargo, no queremos dejar pasar nuestra sección de las preguntas de siempre. Porque tenemos unas preguntas que le hacemos a todos los escritores que pasan por acá. Y en este caso, pues no queremos dejar pasar. Yo creo que ya una de las preguntas ya está contestada. Porque normalmente pregunto, ¿quiénes fueron esos escritores que te gustaron de siempre o de niño? ¿Qué era lo que leías de más joven? Esos que tú decías, bueno, me gustaría ser como este escritor. Me gustaría escribir como él. Pero yo creo que ya con Francisco Hernández ya... ¿O tienes algún otro? No, hay varios escritores. A mí me gusta mucho Gabriel García Márquez, me gusta mucho Hemingway. Me gusta, digamos, que mucho también Faulkner, me parece un escritor fabuloso. Me gustan también algunas escritoras que María Luisa Bombal me parece una escritora genial. Me parece también, digamos, que una escritora maravillosa. Elsa Kroos. Entonces, hay, digamos, que también por allí me ha acercado en algunos momentos con más o con menos insistencia a Yaconda Belli. Hay como varios nombres por allí que me gustan mucho. Yuli. Bueno, no, agradecer pues como que hayas visitado La Voz del Tintero hoy. Y, bueno, yo te preguntaría como a qué está orientada la investigación actualmente o ya cumpliste como un ciclo en esa parte. ¿Qué podemos esperar del profesor? ¿Qué podemos esperar del académico que plantea ese tipo de observaciones en la literatura de otras partes? ¿Cierto? Digamos que ahorita, bueno, la preocupación por el poema extenso es algo que no desaparece. Pero ya no en términos formales. O sea, creo que esa parte ya se superó. Ahorita lo que estoy tratando bastante es la vinculación entre literatura y migración. Me interesa bastante ver cómo en la literatura latinoamericana o hispanoamericana más actual se hable uno de los temas más complicados de nuestra realidad social que es la experiencia del migrante. Entonces, por allí he estado trabajando. He estado trabajando, por ejemplo, en relación con la escritura de un poeta mexicano que se llama Balán Rodrigo. Tiene un libro dolorosísimo que se llama Libro Centroamericano de los Muertos y la experiencia de los migrantes centroamericanos por México y cómo las violencias en México son incluso más pesadas, más ruines, más dolorosas de lo que pueden habitarlo, digamos, cuando llegan a Estados Unidos. Entonces, ahorita estoy como con la ruta de pensar el tema de la migración dentro de la literatura. Creo que, y yo creo que eso lo vivimos en nuestra cotidianidad, tal vez uno de los problemas que nos tocan más como sujetos y como ciudadanos actualmente es el problema del migrante en un mundo tan globalizado, en un mundo que nos impulsa a salir, pero que nos impide llegar. Y eso es jodidísimo. Bueno, entonces, en esa ruta tal vez alguna publicación más adelante. Bueno, chévere poder leer todas esas cosas que vas a plantear ahí. Ojalá sea para el próximo año. Es interesante leer. Sí, muchas gracias, de verdad que sí. Oscar, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí a La Voz del Tintero. Ah, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y muy agradecido por este espacio de conversación. Bueno, Yuli, muchas gracias por estar aquí también, por siempre acompañarnos, perdón, aquí en La Voz del Tintero, y desearles a todos a ustedes un resto de día excelente, que pasen un resto de semana excelente. Y bueno, prepárense porque ya estamos aquí en Navidad, ya viene diciembre. Ya viene... Desde septiembre llega diciembre. Sí, 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 ya, desde septiembre se viene que viene diciembre. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este tiempo, hablando de literatura en esta ocasión, hablando de poesía, y en un tema muy, muy rico, como es otra faceta de la poesía, que puede que para muchos ya sea conocida, pero para nosotros desconocida, pero todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias a Oscar Javier González Molina por aceptar la invitación. Recuerden, bajo la dirección de JJ Marín, en el Control Master, Felipe Castaño, y con mi compañera de piso, Yuli María Sánchez, y este servidor, Aldair Ballestas Laguna, les desea a todos ustedes un excelente día. Porque recuerda, no importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que estás aquí con nosotros, en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Saludos, nos vemos el próximo martes con más invitados. Chao, chao. 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 Gracias.